Olvidate, a buscar un par de pibas ¡Eh! ¡Eh! ¡Cacho, te sirve un traba! ¡Mala tío! Eh, no, no sabés cómo... No sabés qué me compartiría después ¡Nada, nada! Eh... La sorpresa Tres pocos de sustancia, seguro No, un piquito, un traba, ¿te sirve? Eh, no se le diga nadie... Si, cachito, un piquito, un traba no se le diga a nadie Eh, mirá que yo... Yo los vango los piquitos y los trabas Eh, vamos al auto, vamos a A 12 de mayo y los buscamos, eh No, tenemos al auto, llamo el toque Yo iría que arranquemos Arrancamos ya, querés? Vamos con traba, dale Chau, muchachos, nos vemos Un buen traba, pero un buen todo Chau Vamos, cachito